La última fiesta nacional de la Vendimia ya tiene fecha aquí en la provincia de Mendoza, pensando en todo, en una fiesta que va a ser presencial en el Teatro Griego Fran Romero Day y habrá que ver la parte audiovisual, una vez que el gobierno de la provincia lo define. Bueno, como lo decíamos, se ha fijado entonces la fecha para el 5 de marzo del 2022 y en los próximos días el gobierno va a convocar a concurso para la realización del guión de la fiesta nacional. Se estima que va a contar con la presencia de más de mil trabajadores y se mantiene la posibilidad de este formato bimodal, recién te lo contaba, es decir, combinar espectáculos presenciales con la puesta en escena virtual. Fiesta de la Vendimia, 5 de marzo del próximo año, Mendoza y la celebración del vino nuevo que se viene.